Que no te alcances solitita, mira que si no te viera yo me acabo. No le haces. Ande venden estas gorditas así en frente de la esquina. Ahí en la casa de las ranas. Mi hija es bien conocida por todos, porque con todos se lleva. Ahora yo me conocen todos. Yo soy una de las que le dicen. Sí, pues yo iba pasando y ves que me echa a correr. No, le digo al joven, corre, porque no, yo no puedo correr. A prisa, ahorita la patrulla se fue para arriba, pero no tengo el número de mi hija. Diceme la mano. No, no te voy a echar la mano, porque eso te lo dejo y vas a hacer lo mismo. Sí, va a ser el baño de alguien más. No, no. A ver, a ver, no tenemos donde quedarnos. No tienes a dónde quedarnos, porque no pides limosna más que cien y no robas. Ahí está la patrulla. Sí, ahí viene, que entren, que entren. Hágame, paro. Yo necesito, paro. Tú le hiciste ahorita con mi hija que le quitaran el minero. Le haga un placer, el tiempo que usted quiera. ¿Se pelaron a otro? Sí, se peló a otro güey. Ahorita ese güey, ahorita cae. ¿Cómo era? ¿Cómo era ese güey? Ya, ya viene, doña. Se va a dar la vuelta. Para acá. Que entren por allá, le he dicho. Ahorita se van a dar la vuelta. Tengo un teléfono de mi hija. A ver, paro. Yo era con otro. A ver, paro. ¿Cómo era el otro güey? Anda, un pinche, una playera verde, un pantalón que fue ando el güey. Sobre. Ahorita, ahorita que me desafonan a la que ahorita lo buscamos. No, yo no te voy a compadecir. Tú no te compadeciste, mi hija que se está chingando a trabajar. Sí, siete meses mi hijo, señora. La señora está embarazada, tú también, el pinche susto. ¿Cómo es, Luis? Oye, háblale a Norma, que venga, por favor. No me paro, jefa. Me hago su quehacer, jefa. Es lo que hubieras visto primero. Yo no necesito que... Aquí la gente no me da chance. ¡Habla de Norma! Esa me paro, en serio. ¿Yo cómo te paso a paro? Primera vez que hago estas mamadas, la neta. Tengo hambre, loco. ¿De dónde eres? Pues la mera verdad, soy de Veracruz. ¡No mames! Vienes a quemar a todos tus paisanos. No, pues es que me inicié de haber puesto más. Mira, yo también soy de Veracruz, hija, y ve. Prefiero mi casa buscar trabajo. Esa me paro, sí, neta, güey, hazme paro, güey, neta.